No, pues este sí solucionó el asunto. Allá en Perú, hay un hombre que está resolviendo su dificultad. Aventó a su esposa desde el tercer piso. La mujer pedía el gasto. Dios, justificado. Como piden, ¿no? No, no es cierto. Cuando piden, no es cierto. En una unidad habitacional, 24 años de edad, el hombre, Juan Carlos, intentó asesinar a su esposa, de 18, aventándola desde el tercer piso. Pues está localizado el lugar, la víctima, el agresor. Las redes sociales se han incendiado con la grabación en la que se muestra a la joven colgando del barandal de uno de los departamentos desde esa altura, tercer piso. No obstante, vecinos del edificio acudieron para ayudar a la joven, así que... y reportaron a las autoridades lo que estaba ocurriendo. Acudió la policía, arrestó al agresor y, pues, sí, confrontó a la policía y ahora a su intención. La razón fue porque la mujer le pedía dinero para el gasto y no paraba de gritarle. Qué bueno que no pasó a mayores, la verdad, pero son los foquitos que están prendidos por todos lados de cómo se da la violencia. Pudo haberla matado. Sí, pudo haber sido un caso más. Y lo peor es que aquí es donde viene la decisión. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, como no la mató, ¿qué van a seguir? Ya se van a poner en paz. ¿Ella va a ser capaz de seguir con ese hombre? Puede ser. Hay una película argentina que se llama El incendio, que es sensacional. Una pareja que saca dinero para comprar un departamento. El del departamento no llega ese día a la operación y entonces guardan el dinero en la casa. Todo ese día les pasan un montón de cosas. Uno empieza a sospechar del otro por el dinero y luego empiezan a tener conflictos espantosos. Y la película representa eso un poco, es muy interesante. Pero aquí ella lo ofendió también. Parte de la queja del hombre es que ofendió, me ofendía por lo pobres que somos y me humilló. ¿En este caso en Perú? En algún momento en la mujer no ocupo, ya que se vaya por un tubo y lo dejo o me busco, qué sé yo. En algún momento no hubo límites, otra vez estamos perdiendo. Pensamos que pueden pelearse a golpes los dos igual y creo que no. Creo que debía de caber la cordura en alguien y la que estaba insultando en este caso era ella. Y el más fuerte físicamente era él. Pues quién sabe, está muy grueso. No es una comparación, no soy capaz. Pero recuerdo de que apareció en el periódico esta noticia. Un señor tenía a su perro, Doberman, y llegó en la madrugada a su casa. El perro se le fue encima y casi lo mata a mordidas. Llegan los policías y dicen, lo vamos a sacrificar. No, es lo mejor, el mejor perro que he tenido. Estaba lleno de sangre por las mordidas, pero dice, mi mejor perro mostró que ese sí cuida mi casa. Y se aquerenció con él, no estoy comparando, pero puede ser que marido y mujer se reconcilien. Pero ella no custodiaba la casa. Sí, no. Pero si él cuidaba los bienes de la casa, por el contrario, exigía y exigía y exigía. Es que además, las edades, ella 18, el 25, está muy joven ella. Generalmente hasta la unión que se ha de verdad dado ahí es una unión inmadura. Y empezando por eso, no están en las mismas frecuencias. Ella está saliendo de adolescencia. Él todavía tiene 25 años y ha de querer seguir viviendo la vida como soltero. Entonces, ves cosas que no son parejas que sean bien dadas, bien afianzadas. No, pero no podemos justificar la violencia. Ah, no, yo no la justifico en ningún momento, para nada. El que ella tenga 18, no justifica que haya sido una mujer exigente y poco razonable. O una adolescente exigente y poco razonable. Y el que él determine que matándola se van a acabar los problemas, tampoco. Imagínense, entonces, ¿les justificamos a la adolescencia sus excesos? No, no, no. Es que no puede ser la edad un límite o un parámetro. Hace poquito supimos de un hombre de 60 que mató a su novia también de 60. Tenían tres meses de conocerse, se fueron a vivir juntos y pácatelas. Sí, es cierto. Y fue el mismo problema, un problema económico de, bueno, pues ahora comparte conmigo. Y él, pues si acabas de llegar, ¿por qué voy a compartir? No me tienes que dar para mis gastos. Y la mató. No es la edad, por favor. Creo que no es la edad, si no se protegería muy bien a ese grupo social. No. En Corea del Sur, a un hombre le sacaron del estómago dos kilos de piedras, tapas y monedas. Un caso médico muy complejo quedó al descubierto en un hospital. Luego de que el equipo retiró todo esto desde el estómago de un paciente, el hombre sufría de ansiedad y comía lo que se encontraba o le pasaba por los dedos para calmar su ansiedad. Y es algo así como, yo sé, que fagia, que es una manía horrenda, se muere, se mueren, hay cosas que no. Hay quien se arranca, mechones, navajas, también. Qué horror. Los de Sable sí saben hacerla. Bueno, sí. Es un espectáculo circense que no deja de tener sus riesgos, porque una vez uno, al que no le creían, se metió un tubo de gas neón y se le encendió la pancita. Se veía como cuando pone uno la lámpara en la mano. Hay algunas clínicas en donde hacen algo que es como un lavado de colon con fines estéticos y de salud y demás. Pero comentan, me comentaban alguna vez, fui a hacer entrevista a ese lugar, que han aparecido monedas, por supuesto, manitas de Barbie, zapatitos de muñeca y una serie de cosas que la gente no recuerda haberse comido nunca. Y pues es muy evidente que fue de muy pequeñitos jugando y simplemente eso nunca salió, nunca se desechó. Tenemos una cantidad de cosas entre estómago y colon que no nos imaginamos. Pero miren cómo todo lo que nos ocurre ya estaba previsto en la mitología. Un día Deméter andaba buscando a su hija perdida, Core, Persephone, y pidió agua y no le quiso dar un tipo, sin conocer que era una diosa. Entonces le dijo, ya verás cuál es tu castigo. Empezó a tener tal hambre, tal hambre, que comía del todo, de todo. Tenía una hija y la hija para mantenerlo se metió a la prostitución y ni eso costó, nada valía. Se trató de tomarse, de tragarse a su hija y terminó tragándose solo. Era el comer, comer y nunca estar satisfecho, como dicen ustedes de algunas personas enfermas. Ese, no recuerdo su nombre, era... Ese fue su castigo, que se comiera solo y ni así se satisfaciera. Dice Tomás Mojarro que no lo han hecho abuelo. Le voy a dar la receta que está llegando aquí en un cable que viene desde Inglaterra. Una pareja decidió no tener hijos, ante la noticia. La madre de él perforó los condones para que su nuera quedara embarazada. Y lo logró, que fue lo peor. La pueden demandar. Sí, claro. No. No. Gracias por ver el video.